El 24 de mayo se celebró en el aula magna de la Facultad de Veterinaria el acto de entrega de premios del Trofeo Rector, la competición deportiva más importante de la Universidad de Murcia, de la que se han disputado ya 35 ediciones. Este año, la facultad ganadora ha sido la de Ciencias del Deporte, ya que han sido sus alumnos quienes han obtenido el mayor número de medallas durante la competición, que engloba a los torneos de Bienvenida, Rector e Intercentros, así como a la Carrera Popular. En total, este curso han participado en el trofeo a más de 4.200 miembros de la comunidad universitaria, como reveló Mercedes Farias, vicerectora de Extensión Universitaria y Administración Electrónica. Farias, sin embargo, lamentó que la participación femenina siga siendo reducida, y dijo que es necesario realizar un esfuerzo colectivo para fomentar la práctica deportiva entre las mujeres. Lo que sí que ha sido una pequeña alianza estratégica, y es que hagáis conmigo y con todos nosotros la labor de difusión y animar, porque además el deporte no solamente es un hábito saludable que previene enfermedades, sino que también es un modo de vivir una vida y disfrutar distinto. En la edición del trofeo rector que acaba de concluir, se han celebrado competiciones internas de voleibol, natación, fútbol sala, baloncesto, fútbol 7, tenis, pádel, badminton, tenis de mesa, squash y ajedrez. El rector José Antonio Covacho quiso resaltar a este respecto la gran apuesta que la Universidad de Murcia está haciendo por el deporte, y aseguró que las universidades no deben suponer un corte en la actividad deportiva de los estudiantes, aunque en su opinión en el deporte universitario español hay todavía mucho camino por recorrer. Hemos conseguido emular, imitar, intentar llegar, intentar actuar en la línea de lo que hacen las universidades anglosajonas, las universidades anglosajonas, las universidades americanas, lo que hacen las universidades inglesas, y también se hace en general en el programa, en el programa europeo, que es donde nosotros tenemos que mirarlos. Por otro lado, antes de acudir a la entrega de premios, Covacho hizo unas declaraciones a los medios acerca del plante que la conferencia de rectores de las universidades españolas había realizado un día antes en Madrid, ante la negativa del ministro de Educación, José Ignacio Bert, a convocar un consejo extraordinario de universidades para debatir los recortes que se planea llevar a cabo. El rector volvió a reclamar diálogo para debatir esas reformas, puesto que afirmó en el Real Decreto Ley, recientemente aprobado, hay aspectos mejorables. El encuentro de los rectores españoles con el ministro de Educación para abordar estos asuntos tendrá lugar previsiblemente el 6 de junio.